Varios son los retos ferroviarios de la ciudad y provincia de Huesca, algunos conocidos y otros viejas aspiraciones, y otros un poquito más nuevos, y te los cuento en este vídeo. Huesca es una de las ciudades y provincias más peculiares dentro del mapa ferroviario español, semi aislada en algunos aspectos, aunque también conectada por alta velocidad, eso sí, con servicios claramente mejorables y con ese reto mayúsculo de futuro de volver a tener conexiones transfronterizas con la zona de Canfranc, más trenes y mejores horarios. Y estos días también con la noticia que no ha dejado indiferentes de la intención de trasladar su actual estación a las afueras. ¿Por qué? Vamos a comenzar por esto último, el intento de traslado de su terminal ferroviaria, algo que hay que coger con cierta precaución al estar en pre-campaña electoral, pero el actual alcalde de la ciudad ya ha anunciado que va a pedir a DIF, el administrador ferroviario, el traslado de la actual estación de tren y situarla a unos 800 metros al sur, con la idea de mejorar la trama urbana de esta ciudad y planes de unir las calles Juan 23 y Teruel, un traslado que se intenta impulsar desde algunas entidades locales y que se asegura solucionaría un problema viario al mismo tiempo que permitiría ampliar los andenes y mejorar la actual terminal, muy justa para los servicios de la ciudad a pesar de su cercana remodelación, y permitir que dos trenes AVE puedan operar de manera simultánea, algo que a día de hoy no puede ocurrir. Hablamos de una estación inaugurada en 2001, bastante céntrica, pero que parece no ha dejado contento a nadie debido a su capacidad justa, sobre todo para esos servicios de alta velocidad, muy limitados para la capital ostense y que ahora se quiere trasladar a las afueras, algo cuando menos curioso, teniendo en cuenta que la centralidad de una estación de tren suele ser un punto más favorable que otra cosa, buscando así una nueva ubicación a la altura del puente de la calle Alcañiz, algo así como el primer cinturón de la ciudad, de forma que este traslado cosa las calles y avenidas ahora cortadas por las vías. Dicha unión permitiría cerrar el primer cinturón de ronda de la ciudad, que solo puede acometerse ahora con la posible construcción de un viaducto como solución más factible de las estudiadas y poder salvar así el haz de vías, que llega prácticamente hasta la calle Gilcávez. A pesar de su juventud, la estación de Huesca es una infraestructura inacabada, aunque se remodelará hace 22 años. De hecho, cuando se decidió su modernización, se barajó su traslado a las afueras junto a un tramo urbano de la vía Huesca-Canfranc, aunque se descartó en ese momento porque estaba pendiente la construcción de la variante ferroviaria para evitar que el tren atravesara la ciudad, variante que se terminó en diciembre de 2007, lo cual hizo que esa nueva terminal se mantuviera en el centro. Un edificio que recordemos también da servicio a los autobuses interurbanos, por lo que no sería descartable que, si se lleva a cabo este proyecto, pase a ser exclusivamente estación de autobuses. Lo cierto es que este traslado sería a la vez ampliación de los servicios ferroviarios y, dentro de lo que cabe, la mudanza sería pequeña, mejorando a su vez la conexión de la línea a Canfranc y, si todo va bien, a Francia en el futuro. Y también ayudaría a finalizar la infraestructura ferroviaria de la ciudad, donde ahora solo cabe un tren AB a la vez. Los dos andenes de las vías de ancho internacional tienen 161 y 197 metros, dimensiones inferiores a la longitud de estos convoyes de alta velocidad que son de 200 metros, algo que impide las mejoras de estos servicios, a día de hoy muy escasos. Hablándose también de que esta ampliación buscaría incluso andenes de 400 metros y así acoger futuros trenes en doble composición, actuación necesaria en la estación terminal, pero que sería cara y compleja, por lo que desde el consistorio ostense ya se habla de que el traslado sería una doble oportunidad para esta ciudad, la mejora de los servicios ferroviarios y la mejor conexión de su trama urbana viaria. El otro gran reto de la provincia y del que ya hemos hablado en vídeos anteriores del canal, son las mejoras del tramo hasta Canfranc y, sobre todo, la reapertura del paso transfronterizo, algo que haría posible viajes entre Zaragoza y Pau o Toulouse, tanto para pasajeros como para mercancías, y pondría Huesca en el centro de una ruta internacional de gran importancia. Recientemente se conoció un estudio que prevé que pasen 12 trenes al día por Canfranc, cuatro de ellos Zaragoza-Pau, si bien todo esto sería a largo plazo, aunque ya se ha hablado de 2027 para esa hipotética reapertura. Pero el problema aquí es, como hemos hablado en otros vídeos, el compromiso de Francia con sus tramos, de gran complejidad incluida la reapertura del viejo túnel que parece dilatarse en el tiempo a pesar de acuerdos y firmas solemnes y recientes, pero que últimamente el gobierno de Macron parece no estar dispuesto a cumplir. El desigual ritmo de las obras a uno y otro lado de la frontera hacen dudar seriamente en que esa reapertura para 2027 se pueda cumplir, aunque esperemos que finalmente sea factible. Recordemos que el estudio aprobado recientemente por el Ministerio de Transportes para implantar el ancho europeo en ese tramo contemplaba un coste de unos 237 millones de euros y en el que ya se habla del paso de 12 trenes diarios de viajeros por la estación transfronteriza, cuatro de ellos cubriendo los 310 kilómetros entre Zaragoza y Pau, contemplando además en una primera fase 38 trenes diarios de viajeros en toda la línea entre ambos sentidos. Dos Zaragoza Huesca con extensión a Francia, ocho exclusivos Zaragoza Huesca de media distancia, cuatro Zaragoza Canfranc, diez Pau Olorón, seis Pau Olorón Bedus, cuatro Pau Canfranc y cuatro Zaragoza Pau, además de dos internacionales de mercancías al día, mientras que en una segunda fase solo se ampliarían los mercancías de 2 a 5, ya que el posible incremento de pasajeros en los servicios nacionales se absorbería poniendo convoyes dobles. Otro reto que tiene Huesca por delante es el de la mejora de frecuencias y tiempos con Zaragoza y por extensión con Madrid o Barcelona, pues a día de hoy los trenes de alta velocidad que dan servicio a esta ciudad con Paso Porta Ardienta son tan solo uno al día, dejando el tiempo de viaje en algo más de dos horas y cuarto con respecto a Madrid. El resto son combinaciones de tren con cambio en Zaragoza de licias, mientras que con Barcelona no tienen servicios directos, necesitando todos transbordos en Zaragoza. Las conexiones con la capital aragonesa también son pocas y mejorables, con hasta 7 trenes diarios por sentido y tiempos desde los 45 minutos a la hora y 10 minutos. Estaremos atentos a las posibles novedades en esta zona del país que tiene muchos retos por delante y aquí iremos contando lo que vaya surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.